¡Cumbia! El llama llorando se fue, el chito fantasma USA, en la 116 Majetan Barrio, hoy le hacemos un éxito, en el barrio de Brooklyn, Nueva York, vamos a bailar ese abrazo. Camborre, 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 Camborcito. Camborre, 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 Camborre Y su amor fantasma La famosa chica sonidera Presente puro fantasma, you say Yo me de fantasma, yo Se llama llorando, se fue Un poco chiquitita Venga para todo el Stub En mi combate malinqui Le recuerdo hoy Y en mi pecho no existen El famoso Mati Para mi compadre El famoso Julián del Piojo Y la famosísima León Que pasino fantasma rica roja Mis compadres Y su hijo mati Puro fantasma, you say Yo me de fantasma, yo Puro fantasma, you say Venga para mi madrina La famosa ara Casa rupia Y todo pero todo contigo Me becí Puro fantasma, you say Se llama llorando, se fue Y la cámara chambera Mi compadre siendo Jens Y la cámara chambera Sonidera Nueva York Se fue La comida Con fantasma, Richard Rojas Richard Rojas Richard Rojas Richard Rojas El giro de César Juárez Puro pero puro fantasma Por el amor Que un día Nos tocó Puro fantasma Puro fantasma Puro fantasma Puro fantasma Puro fantasma La Fiebre 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 Fantasma